Le damos la bienvenida a ustedes ya que se abocaron a asistirnos como mesa técnica de nuestra comunidad Don Raúl para así ustedes tomar en cuenta pues cada una de nuestras necesidades en relación a agua potable agua servida y ya una vez planteado pues desde el punto de vista de su abordaje queremos pues de que sea analizado conjuntamente con sus ingenieros pertinentes en relación a estas problemáticas y nos encontramos el día de hoy trabajando de manera conjunta para desarrollar en congestión las políticas públicas que vamos a desarrollar en el territorio con hidroandes después que se conforman las mesas técnicas de agua se va un siguiente paso con la gerencia de proyectos para levantar los proyectos estructurales tales como agua potable agua servida y perforación de pozos profundos según la necesidad que tenga cada comunidad hoy desde la parroquia cachamay municipio caroní estamos en el sector el cerrito realizando las mesas técnicas de agua con hidro bolívar hoy jueves el poder popular mi nombre es yorle gil estamos ubicados en el ámbito territorial de la comuna el buen vivir donde hoy recibimos siete comunidades que están siendo atendidas para darle solución a sus necesidades que fueron planteadas en esta institución que es parte del gobierno del estado liderizado por nuestro presidente nicolás maduro desde acá desde el municipio garcía de evia le decimos gracias presidente por la atención recibida en cuanto al el beneficio de aguas servidas y agua potable estamos aquí hoy pues en una reunión en una mesa de trabajo con la empresa aguas de yaracuy directamente con la comunidad para nosotros dar las inquietudes después de las problemáticas que nosotros tenemos y llevar las posibles soluciones a la mesa y y y y y Gracias por ver el video.